Quítame la duda y dime si vas a volver Que estoy esperando y quiero sentirte otra vez Hay que repetir la ocasión Tú y yo solos en mi habitación Yo quiero sentir que estoy vivo Hoy soy dueño de tu corazón Aquí no pasa nada, nada Si me necesitas llamar Paso en cinco, yo te robo, te enamoro Y ya estás en mi cama Aquí no pasa nada, nada Si me necesitas llamar Te voy a elevar, te haré sentir genial Solo llamas, ok Necesito de tu cuerpo, necesito de tu aliento Necesitas a mí, dilo que yo ya estoy bien puesto Estoy pa' lo que sea, yo te voy a elevar bajo el puesto No te mueres por mí, eso se nota por supuesto Nada se te ha olvidado, también yo lo recuerdo Cada parte de ti y eso que tú llevas dentro Eso de sentirme adentro, con nada se compara Tú ya sabes que conmigo a ti no te va a faltar nada Te voy a hacer canciones, haré que te emociones Cuando estemos a solas, en mí me lo menciones Dime que me amas y intercambiemos pasiones Soy dueño de tu cuerpo, tu mente y tus ilusiones Quítame la duda, dime si vas a volver Que estoy esperando y quiero sentirte otra vez Aquí no pasa nada, nada, si me necesitas llamar Paso en cinco, yo te robo, te enamoro y estás en mi cama Aquí no pasa nada, nada, si me necesitas llamar Te voy a elevarte, haré sentir genial, solo llamo Ok Hay que repetir la ocasión Tú y yo solos en mi habitación Que quiero sentir que estoy vivo Hoy soy dueño de tu corazón Suéltalo Llega el Mocking Kong, soy el rey del micrófono A esa nena linda yo le doy mi corazón Veinticuatro horas dentro de mi habitación Toda ella completa me llena de emoción De qué manera le voy a decir De qué manera le voy a contar Que todas las estrellas del cielo Se las puedo yo bajar Se las puedo yo bajar Se las puedo yo bajar Oh, oh, oh Epsi Bunky, yeah Blackship Music It's the production Tony's Beat México y Argentina Los mejores Son los number one El Joe Eli Colaborando con MC Bunky Esta noche M.D.A.N.O.R. 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 M.D.A.N.O.R.